...por tus ojos, por tu piel, por tu voz y tu caminar Quiero despertarme enredado a ti cada mañana Que el olor de tu pelo suelto seque de mi cama Escondidos, ocultos bajo flechas de cupido Marcándonos la piel con besos de amor De un amor prohibido Escondidos, unidos y nabendo elegido Marcándonos la piel con besos de amor De un amor prohibido Escondidos, escondidos, escondidos Todos los finidos, escondidos No, 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 no Quiero despertarme en cada vaticado manana Quiero que tu pelo suelto se quede en mi cama Escondidos, ocultos, barro y flechas de cupido Marcándonos la piel con besos de amor De un amor prohibido Escondidos, unidos, sin haberlo perdido Marcándonos la piel con besos de amor De un amor prohibido Escondidos, escondidos, escondidos Somos tú, escondidos, escondidos Escondidos, escondidos Somos tú, escondidos, escondidos Somos tú, escondidos, escondidos Sonidos, escondidos, escondidos, escondidos Sonidos, escondidos